A partir de este momento locutores, periodistas, productores y enviados al lugar de la noticia iniciamos Cartagena al día. Ya estamos al aire por la Galactica Radio punto con la primera digital de Cartagena. Sonidos que integran el mundo. Cartagena al día. www.lagalacticaradio.com y también en nuestra página de Facebook Live Galáctico de El Deporte. Aquí estamos para entregarle la más completa información en Cartagena al día. Hoy es el jueves 9 de julio del año 2020 y la ciudad de Cartagena de Indias amanece con una temperatura de 32 grados centígrados. Cielo parcialmente nublado, probabilidad de precipitación de un 20 por ciento, una humedad del 76 con vientos de 18 kilómetros por hora. Este es el pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM. Para el día de hoy se espera la siguiente condición climática y el siguiente pronóstico por el cual usted se debe preparar aquí en la ciudad de Cartagena y la costa norte colombiana. Amplias cadenas de nubes se podrán observar en el Caribe y por lo tanto se esperan lluvias en Bolívar, Cesar, La Guajira, Córdoba y Magdalena. En el archipiélago dominarán las nubes y es probable que se presenten lluvias en amplios sectores de las islas. Ahora los invitamos a conocer las alertas que se encuentran activas. Máxima precaución por probabilidad de incendios en la Guajira. Atención al tiempo lluvioso en el occidente del Caribe colombiano. Pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM en Colombia que les hemos entregado a propósito de lo que corresponde a este día de hoy, 9 de julio del año 2020. Muchísima atención que el pico para vehículos de servicio público taxis en el día de hoy jueves, en los terminados en 1 y 2. Terminados en 1 y 2 es el pico y placa de vehículos de servicio público taxis. El pico y cédula para los residentes en la ciudad de Cartagena en los terminados en 6. Pico y cédula de hoy jueves 9 en los terminados en 6. Y estás en Cartagena al día a través de www.lagalácticaradio.com. Cartagena al día, por lagalácticaradio.com. Sonidos que integran al mundo la ciudad de Cartagena de Indias amanece en el día de hoy, según el informe del Instituto Nacional de Salud, con 10.027 casos confirmados. Ya superamos la cifra de los 10.000 casos en la ciudad de Cartagena. En el más reciente informe se registraron 254 casos nuevos y 8 fallecidos. El total de fallecidos en esta capital es de 3.074 casos. Es el total de fallecidos. En la provincia bolivarensa se registraron 43 nuevos casos así. 13 en Magangue, 9 en Arjona, 7 en San Juan de Pomuceno. En Santa Rosa de Lima se registraron 6, 5 en Turbaco, 12 en el Carmen de Bolívar y 1 en Clemencia. En total, en el departamento llegamos a 1.224 casos. Y el total, incluyendo Cartagena, es de 11.251 contagiados. Los fallecidos en el departamento de Bolívar son 53. Es el estado de la COVID-19 en la ciudad de Cartagena y la provincia bolivarensa. Somos, o ya, sí, habemos en esta ciudad 10.027 casos de COVID-19 y en el departamento un total de 11.251 casos. No tocamos techo en la ciudad de Cartagena de Indias con relación a esta afectación de la pandemia en el mundo de coronavirus. Entramos con la información en Cartagena al día a través de www.lagalacticaradio.com y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha dicho que la implementación de la reactivación productiva para proteger cerca de un millón de empleos se hará de manera progresiva y también se hará en los municipios de baja afectación o sin afectación. Lo cual quiere decir que la ciudad de Cartagena de Indias está fuera, está fuera de todo proceso de reactivación productiva, según lo que dice el Ministro de Comercio, Industria y Turismo. A propósito de esta información, estaremos adelantando que el Secretario del Interior ha expresado que la apertura de las playas depende de Bogotá y es así, efectivamente es así porque tiene que haber baja afectación o ninguna afectación en la ciudad de Cartagena para poder reactivar la actividad económica, el sector productivo de la nación. José Restrepo, José Manuel Restrepo, es que es el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, habló en el programa de acción acerca de este proceso de reactivación económica al cual estamos muy pendientes los cartageneros para volver a la normalidad en lo que tiene que ver con la activación económica. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo también a los colegas y muy especialmente a todos los colombianos. Como usted lo ha señalado, señor presidente, en el marco del aislamiento inteligente, nuestra primera preocupación siempre es y será la vida. Esa vida es que se garantiza a través de cumplimiento estricto de protocolos de bioseguridad. Pero simultáneamente con eso, también hemos tenido un compromiso con proteger el empleo. En el marco del decreto de aislamiento de orden público que viene a continuación a partir del 15 de julio, hay un conjunto de medidas muy importantes de cara a proteger ese empleo, lograr esa reactivación productiva. Se trata de esfuerzos que van en la dirección de proteger por lo menos un millón de empleos y 120 mil empresas de nuestro país. El decreto contempla dos asuntos importantes. El primero de ellos, para los municipios, como acaba de señalar el ministro de Salud, no COVID o de baja afectación del COVID. Estamos hablando de cerca de 900 municipios, el 82% de los municipios del país, que van a tener la posibilidad de responder a una necesidad urgente, a un reclamo, especialmente del sector relacionado con la gastronomía, los restaurantes. Presidente, justamente este fin de semana estuvimos con funcionarios de gobierno en la ciudad de Pereira y allí el alcalde, el gobernador, nos hacían un llamado para ver cómo podían activar el sector de restaurantes. Lo mismo lo vivimos hace algunas semanas en el departamento de Caldas, también en el departamento del Tolima. Hoy, los alcaldes de algunos de los municipios del departamento de Antioquia planteaban exactamente lo mismo. Pues todos esos municipios no COVID o de baja afectación del COVID podrán, con cumplimiento de protocolos, activar los sectores relacionados con restaurantes. También podrán hacerlo en sectores relacionados con el turismo. Y justamente en el marco de la visita que tuvimos este fin de semana al Eje Cafetero, los tres gobernadores nos hacían un llamado para encontrar un programa piloto de apertura del sector de restaurantes y del sector del turismo. Están en esa solicitud y en el día de hoy estuvieron reunidos los tres equipos de las tres gobernaciones. Esos sectores podrán también activarse en estos municipios no COVID o de baja afectación del COVID. Insisto, obviamente, con el cumplimiento de protocolos de bioseguridad. Esto aplicaría también para parques temáticos, para zoológicos, para esos otros sectores que complementan tanto a restaurantes como al sector del turismo. Y en segundo lugar, el decreto que está próximo a expedirse contempla también posibilidades para los municipios COVID de alta o moderada afectación. Se trata de la posibilidad de que los alcaldes, y con eso reconocemos gradualidad, progresividad, también regionalización, puedan solicitar la activación de pilotos, especialmente de restaurantes, con servicio a la mesa también, y de los sectores de alojamiento, con cumplimiento también estricto de protocolos. De esa manera, presidente, vamos en camino de este proceso de reactivación que es tan importante para la economía de nuestro país y especialmente para el empleo de los colombianos. Y cierro diciendo, presidente, que hoy, como era nuestro compromiso, expedimos el decreto 981 del Ministerio de Comercio para permitir la posibilidad de ampliar los plazos de presentación y pago de la contribución para fiscal en turismo para todo el sector relacionado con el turismo hasta finales de diciembre de este año. Es un beneficio importante para la caja, especialmente de estos sectores que han estado afectados. Ahí estaba entonces el ministro José Manuel Restrepo acerca de la reactivación económica después del periodo inicial de 15 días y después del 15 de julio, en lo que corresponde a esta otra fase de aislamiento social preventivo en el que la presidencia ha dicho de que va a haber reactivación productiva. Sin embargo, a este proceso, la ciudad de Cartagena de Indias parece no estar incluida dentro de lo que corresponde a esta reactivación, toda vez de que la presidencia de la República ha combinado a que los municipios con baja afectación o poca afectación son los que estarían entrando en este proceso de reactivación económica del sector de mesa y restaurante. Los bares no, las discotecas tampoco, pero los restaurantes estarían aperturando poco a poco, es lo que ha dicho el ministro. La ciudad de Cartagena parece no estar dentro de este grupo de ciudades, ha indicado el señor secretario del Interior, David Múnera, en lo que tiene que ver con la pregunta que muchos se realizan y es la apertura de las playas. El secretario del Interior ha dicho que no hay decisión de abrir playas, los decretos nacionales no han contemplado ninguna posibilidad y esto es importante porque si nosotros queremos abrir se requiere autorización. Mientras el gobierno no tome decisiones muy difícilmente nosotros podremos tomar decisiones a nivel local. Entendemos que hay una necesidad de reactivación económica y de ir avanzando, pero eso está en definición. Es lo que ha dicho el secretario del Interior, David Múnera, a propósito de la apertura de las playas, a pesar de que se viene trabajando en los protocolos de COVID-free en la ciudad de Cartagena de Indias. El Aeropuerto Internacional Rafael Núñez está preparado para recibir a los viajeros que utilicen esta terminal aérea. El sector turístico viene trabajando el COVID-free en las medidas de bioseguridad para este sector del turismo como lo son las playas de la capital del departamento de Bolívar, pero bajo los anuncios que ha hecho el presidente en su programa de prevención y acción, si no hay baja afectación o ninguna afectación, no se podrán aperturar estos sectores. Lo que uno puede concluir a propósito de lo que corresponde a esta información de la reactivación productiva en las ciudades después del 15 de julio, en lo que sería esta fase siguiente correspondiente a el comportamiento de los casos de COVID-19. Lo cierto de todo esto es que la ciudad de Cartagena no llega al pico, no llega al techo, no hace una meseta, sino que antes, por el contrario, se van sumando de a 200 casos todos los días, incluso hasta 300 casos en un día, confirmados a través del Instituto Nacional de Salud. Ya rebasamos la meta, la meta no, la barrera de los 10.000 casos en esta capital. Y a propósito de lo que sería la reapertura de terminales aéreas y terminales terrestres, ya está listo lo que tiene que ver con estos protocolos del transporte aéreo y del transporte terrestre. El primer piloto será la apertura del aeropuerto de Cúcuta y el aeropuerto de Bucaramanga, quienes estarán compartiendo viajeros y allí se estará teniendo el diagnóstico, se estará haciendo la evaluación de lo que corresponde a este primer piloto de la apertura de terminales aéreas. Aquí está la información a propósito del protocolo que ha dado la Presidencia de la República para el tema de la reactivación de los cielos y también de las terminales terrestres. El transporte terrestre y aéreo ya cuenta con protocolos para operaciones domésticas. Las ciudades no COVID o municipios con baja afectación podrán solicitar al Ministerio del Inicio para realizar planes pilotos aéreos y o terrestres intermunicipales y en articulación con el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Salud. Una vez evaluados todos los cumplimientos, se establecerán los planes pilotos de rutas. Estos planes también deben ir coordinados con los alcaldes y autoridades departamentales y los viajeros deberán entrar al aeropuerto y o terminal sin acompañantes, salvo sea un menor de edad o una persona que requiera asistencia. Entre otras medidas, se prohíbe el estacionamiento prolongado de vehículos a las afueras de los aeropuertos y o terminales y los pasajeros deben estar máximo dos horas antes de tomar el transporte. Tanto a empleados como a viajeros, se les tomará la temperatura y se les dispondrá alcohol glicerinado al 60%. El distanciamiento físico debe ser de mínimo dos metros. Además, los locales comerciales deben implementar protocolos de limpieza y desinfección, así como disponer de información visible sobre las medidas para prevenir el contagio del COVID-19. Los cajeros automáticos y demás máquinas expendedoras se deben desinfectar cada hora y no se deben compartir documentos más allá de poder visualizarlos por parte de las autoridades, como también se debe evitar al máximo el contacto con las maletas del pasajero, por lo que se invita a llevar únicamente equipaje de mano. Cabe resaltar que cuando sea necesario realizar una inspección física o manual, los operadores deberán utilizar mecanismos de protección adicional, tales como caretas acrílicas o monogafas. En el mismo sentido, al realizar la inspección manual al equipaje de uso personal o de mano, el guarda de seguridad deberá cambiarse los guantes antes de realizarlo. Como aspecto importante, a los viajeros se les permitirá el transporte de geles y líquidos antibacteriales o antisépticos en el equipaje de mano en una cantidad máxima de 355 mililitros por persona. En las salas de espera, las sillas se dispondrán con espacio suficiente a ambos lados. Al momento de abordar el bus o el avión en las filas, se debe respetar el distanciamiento físico de dos metros. El pasabordo o tiquete se validará visualmente o acercándolo a una máquina lectora por parte del pasajero, quienes deben desinfectarse las manos al iniciar y al finalizar el trayecto. Durante el viaje, no está permitido el uso de los baños dentro del bus o el avión y el pasajero deberá usar el tapabocas antes, durante y después del viaje. En otras medidas, no se realizará el servicio a bordo ni distribución de cobijas, almohadas o audífonos, como también se deshabilitarán los servicios de entretenimiento. Al arribo, de nuevo, se tomará la temperatura de los pasajeros y si se detecta un caso sospechoso, se activará el protocolo de emergencia de salud pública de importancia internacional. Por último, en caso que el pasajero llegue a presentar síntomas que coincidan con los del COVID-19 durante los 14 días posteriores al viaje, debe informar inmediatamente a su EPS o a la Secretaría de Salud de su municipio o departamento. O también informarlo a través de la aplicación Coronav. Querido afiliado, nuestro call center con FENALCO cambió. A partir de ahora, marca la línea de atención al cliente con FENALCO. 693-8000. Fácil. 693-8000. O a nivel nacional al 018-180-544. Con FENALCO y tú, siempre juntos. Vigilado su presubsidio. Seguir trabajando por ti es darte la opción de realizar tus trámites sin salir de casa. Si necesitas hacer un convenio de pago, solicítalo llamando a nuestra oficina telefónica marcando 115 desde celular o fijo o escribiendo a nuestro WhatsApp 304-243-3322. Cuidémonos. Quédate en casa. Electricaribe somos todos. 1-2-3 Conveole el coronavirus a vencer. Sin casa y enfermos o sospechas, en la primera bolsa los residuos del paciente a disponer, luego en la segunda reempaca la anterior junto con el material del cuidador y para finalizar en una tercera bolsa las dos anteriores y cierra bien. 1-2-3 Conveole el coronavirus a vencer. En la IPS Clínica Barú tu salud es primero. Por eso te recomendamos para evitar contagio por COVID-19. Lávese constantemente las manos con agua y jabón. Se recomienda que sea entre 40 a 60 segundos después de llegar de la calle, tocar superficies públicas después de ir al baño, toser, estornudar y antes de preparar alimentos. Evita al máximo tocarse los ojos, nariz y boca sin haberse lavado. Recuerda que todos hacemos parte de la lucha contra el coronavirus. IPS Clínica Barú tu salud primero. Sé tu mejor versión. Sé desarrollo. Matrículas abiertas para el segundo periodo 2020 en toda nuestra oferta de programas técnicos laborales. Realiza ya todo el proceso de inscripciones de manera virtual en www.confenalco.com Sé desarrollo. Más competencias, mejores oportunidades. Más información al 320-542-5293. Vigilado supersubsidio. Cartagena al día con Ejel Ortega y Oscar Lora. Gracias por estar con nosotros en Cartagena al día a través de www.lagalácticaradio.com y en Galácticos del Deporte en nuestra página de Facebook Live. Bien, y el director del departamento o la directora del departamento administrativo distrital de salud David Joana Bueno en la última semana en Cartagena ha dicho que se ha mantenido con una capacidad de ocupación de las unidades de cuidados intensivos del 80%, lo que deja tan solo un 20% disponible para pacientes que así lo requieran. Por este motivo la funcionaria indicó que a diferencia de otras ciudades que ya han declarado alerta roja por este motivo Cartagena se cuenta con un plan de expansión que fue diseñado en área de optimizar los recursos de la red hospitalaria. según detalles la señora directora del DADIS ha confirmado que como estaba en la red antes ya se han sumado 102 camas de UCI en las IPS de la ciudad. Nosotros estamos trabajando para que en los próximos días se puedan aumentar la capacidad con 50 nuevas camas UCI que vienen del Ministerio de Salud y Protección Social y antes de que termine el mes tendremos unas 30 camas como parte de la inversión que está haciendo el distrito puntualizó la directora del DADIS en Cartagena de Indias. Es la información que tiene que ver con el comportamiento del manejo de las unidades de cuidados intensivos en esta ciudad sobre todo en la red hospitalaria pública y la privada. Hay ventiladores que serán repartidos proporcionalmente en las clínicas y que están atendiendo casos de COVID en esta ciudad son el Hospital Universitario del Caribe la clínica Estríos Gestión Salud Cartagena del Mar y el Hospital Naval de Boca Grande en donde se estarán repartiendo los ventiladores según ha indicado el doctor Benedetti que es el gerente para COVID-19 en la ciudad de Cartagena de Indias y sobre todo los ventiladores los 40 ventiladores que ha ofrecido el gobierno nacional. Según Benedetti la última fase de ampliación en Cartagena tiene como tope el mes de agosto cuando se alcanzará la capacidad de ampliación de las IPS ante la falta de más instalaciones ya que naturalmente no todas las camas de una clínica pueden ser de cuidados intensivos. El funcionario dijo que el Hospital Universitario del Caribe como se necesitaban más camas de UCI se habilitaron algunas camas de cuidados intermedios dotándolas de monitor ventilador y otros elementos que permitirían ampliar la oferta de cuidados intensivos pero que esto igualmente disminuye el número de camas de hospitalización que son igualmente necesarias para pacientes que ya están en recuperación y que acaban de salir de un procedimiento es lo que ha dicho el señor Juan Manuel Benedetti gerente de COVID-19 en la ciudad de Cartagena de Indias se necesitan las unidades de cuidados intensivos pero también se necesitan las unidades de cuidados intermedios como también las camas de hospitalización así que un hospital por entero no puede ser utilizado para este tema de la COVID-19 en la ciudad de Cartagena de Indias a propósito de la red hospitalaria y de el número de camas que deben existir y que tienen que estar acondicionadas en esta ciudad para atender esta emergencia que tanto nos ha golpeado y que nos ha dado duro aquí en la ciudad de Cartagena de Indias entérate de lo que está pasando en Cartagena Colombia y el mundo Cartagena al día y el consejo de Cartagena de Indias se está invitando a una audiencia pública de proyectos de acuerdo 024 y 025 para este próximo lunes 13 de julio a las 9 y 30 de la mañana la audiencia pública que será de manera virtual a través de la plataforma Zoom en los proyectos de acuerdo por medio del cual se adoptan las políticas públicas para los para habitantes de calle del distrito de Cartagena en el marco de los lineamientos ministeriales de prevención y mitigación de la pandemia del coronavirus COVID-19 2020 2023 ese es el 024 también se estará haciendo audiencia pública al acuerdo 025 por el cual se visibiliza la actividad laboral se visibiliza la actividad laboral de la economía informal en el distrito de Cartagena de Indias y se establecen estrategias de inclusión formalización laboral y se dictan otras disposiciones esos serán los acuerdos que se estarán estudiando este próximo lunes si este próximo lunes 13 de julio a partir de las 9 y 30 de la mañana en audiencia pública de manera virtual de manera virtual que se está realizando esta audiencia pública por parte del consejo de Cartagena de Indias por la galáctica radio sonidos que integran al mundo en la primera digital de Cartagena de Indias y un temblor de 5.3 grados se registró este miércoles en el departamento del Santander según la autoridad competente en servicio geológico en Colombia este temblor ocurrió a eso de las 10 y 22 minutos de la noche de este miércoles y tuvo una magnitud de 5.5 grados y su epicentro se registró en el municipio de Zapatoca en el departamento de Santander este movimiento tuvo una profundidad de 149 kilómetros y los municipios del departamento más cercanos al epicentro fueron Zapatoca a 7 kilómetros Betulia a 11 kilómetros y Jordán a 17 kilómetros es el reporte que entrega el servicio geológico colombiano este sismo se sintió también en algunas zonas de Cartagena varios ciudadanos reportaron en redes sociales sus impresiones a propósito de este movimiento telúrico que ocurrió en el departamento de Santander departamento que lo sintieron muy de cerca Antioquia Boyacá Caldas Cundinamarca Norte de Santander Rizaralda Santander Tolima y Bogotá en total 31 municipios de estos departamentos sintieron este movimiento telúrico que ocurrió ayer en horas de la noche después de 10 5.5 grados en la escala del Richter es el informe que entrega el servicio geológico a propósito de este movimiento recordemos que el pasado mes de abril también se sintió un movimiento en la región caribe de 5.7 grados que tuvo como epicentro el municipio de Montpós en un punto ubicado a 14 kilómetros de la localidad de Pinillos ambas en el departamento de Bolívar esto ocurrió exactamente el 15 de abril pasado cuando tembló la tierra tembló y el mismo se sintió en la ciudad de Cartagena seguir trabajando por ti es darte la opción de realizar tus trámites sin salir de casa si necesitas realizar el pago de tu factura puedes hacerlo a través de nuestra oficina virtual usando la aplicación móvil electricaribe o escribiendo a nuestro whatsapp 304-243-3322 cuidémonos quédate en casa electricaribe somos todos en estos momentos paga quedarse en casa paga ser más solidarios paga ayudar a los que nos necesitan y paga ser posible que nuestros servicios continúen cuenta con nosotros en Veolia contamos contigo en la IPS clínica Barú tu salud es primero por eso te recomendamos para evitar contagio por COVID-19 lávese constantemente las manos con agua y jabón se recomienda que sea entre 40 a 60 segundos después de llegar de la calle tocar superficies públicas después de ir al baño toser estornudar y antes de preparar alimentos evita al máximo tocarse los ojos nariz y boca sin haberse lavado recuerda que todos hacemos parte de la lucha contra el coronavirus IPS clínica Barú tu salud primero cartageneros el coronavirus no es un juego nos puede dar a todos y las consecuencias pueden ser fatales detengámoslo hacerlo es muy fácil lávate las manos con frecuencia quédate en casa cubre nariz y boca al toser o estornudar evita el contacto físico me quedo en casa y pongo de mi parte cartagena contra el coronavirus porque las noticias son muchas y tú debes estar enterado cartagena al día somos cartagena al día a través de www.lagalacticaradio.com gracias por estar con nosotros en nuestra página web y también en nuestro streaming de audio www.lagalacticaradio.com y también en nuestro facebook live galácticos de el deporte y la policía Bolívar ha capturado a cuatro sujetos implicados presuntamente en el robo de dos motos en el sector conocido como la cruz del viso una persecución que se dio en el municipio de María la Baja al corregimiento de Sincerín en una oportuna reacción de los uniformados en la implementación del plan candado que contó con el apoyo de patrullas del municipio cercanos como Mates Arjona María la Baja y San Juan Epomuceno permitieron acorralar a los presuntos delincuentes tras una intensa persecución que finalizó en cercanías al corregimiento de Sincerín cuando los uniformados redujeron a cuatro de los presuntos antisociales en el procedimiento en el procedimiento la policía incautó en la humanidad de estos individuos un revólver marca Smith & Wesson calibre 38 y una pistola sin marca calibre 9 milímetros que portaban los presuntos atracadores así mismo inmovilizaron una moto y recuperaron dos de placas BRY47F y GWB 62F ambas marca Auteco y que habían sido hurtadas minutos antes los capturados las motos recuperadas y las armas fueron dejadas a disposición de la fiscalía dentro de los términos establecidos en el código colombiano un juez de control de garantías estará resolviendo la situación jurídica de los detenidos en el desarrollo de la respectiva audiencia de legalización de captura de estos individuos que fueron capturados en el día de ayer en una persecución que se realizó y en un procedimiento de plan candado donde estuvieron miembros de la policía Bolívar de los municipios de Mates Arjona Mariela Baja y San Juan Nepomuceno para dar con la captura de estos últimos en el sector conocido como la Cruz del Viso se robaron la moto iban en ellas y fueron recuperadas por parte de la policía Bolívar Más noticias en www.cartagenaaldía a través de www.lagalaticaradio.com y con el propósito de brindar un complemento alimenticio y ayuda a los aprendices del SENA regional Bolívar alrededor de lo que corresponde a la actual crisis sanitaria que vive el país el centro de producción del centro de comercios y servicios inició la entrega de kits alimenticios a 200 aprendices quienes se van a beneficiar con dos entregas semanalmente esta jornada de producción y entrega de kits alimenticios está marcada en la línea de atención inmediata alimentos procesados que lidera la oficina de control interno en coordinación con el área de bienestar al aprendiz y el centro de producción para la atención humanitaria y apoyo a aprendices en situacionabilidad así lo dio a conocer el director regional del SENA Bolívar el doctor Jaime Torrado Casadiego a propósito de esta entrega de ayudas humanitarias a los aprendices del SENA regional Bolívar a través de esta importante iniciativa soy Jaime Torrado Casadiego director del SENA regional Bolívar esta pandemia ocasionada por el COVID-19 definitivamente nos ha afectado a todos en el caso nuestro en el SENA ha afectado a nuestros aprendices a nuestros instructores al personal administrativo al personal directivo en general a todos sin embargo esto también ha sido una oportunidad para que podamos reinventarnos renovarnos y hacer las cosas de diferente manera es así como hoy nuestros aprendices están desarrollando sus labores desde la casa los instructores conectándose con los aprendices también desde la casa de manera remota para darle continuidad al proceso de formación entre tanto el SENA a nivel nacional creó un grupo de acción inmediata para que en los centros de formación en donde no se están desarrollando acciones de formación en este momento se conviertan en centros de producción de elementos y de alimentos perecederos y no perecederos para con estos apoyar a los aprendices más vulnerables en cada una de las regiones así en Cartagena el centro de comercio y servicios de la regional Bolívar inició con esta actividad fabricando unos kits de alimentación que serán entregados a los aprendices más vulnerables que se encuentran en la ciudad de Cartagena ahí está entonces esta información en voz del director del SENA doctor Jaime Torrado el centro multisectorial como él lo decía en Ternera es en donde en los ambientes de panadería se han hecho esta producción de alimentos elaborados como panes galletas y roscones rellenos de bocadillo que junto con jugos hacen parte de estos kits alimenticios que está entregando el SENA a sus aprendices también esta producción en gran escala de alimentos se complementan con los protocolos establecidos para el ingreso y permanencia en las instalaciones y el personal que donó su tiempo para preparar empacar y entregar los kits cumpliendo con las medidas de bioseguridad necesaria por parte de los aprendices esto también les sirve a ellos de práctica estos productos han llegado a barrios como el Pozón Sevilla San José de los Campanos Bicentenario La María y a municipios como Arjona y Turbaco en donde se han entregado estos kits alimenticios por parte del SENA Regional Bolívar siguiendo la directriz nacional de que hay que llevarles una solución alimentaria a aquellos aprendices que están pasando una dura situación a propósito de la emergencia sanitaria COVID-19 Cartagena al día por la galáctica radio punto con noticias en el campo tecnológico y en el campo económico un millón de colombianos aprenderá sobre el uso seguro y responsable de entornos digitales así lo ha anunciado la ministra de Tecnologías de la Información y la Comunicación Karen Abudine la costeña Karen Abudine titular del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a propósito del espacio de aprendizaje y empoderamiento digital para el uso de el uso seguro y responsable de las TIC esto ocurrió en un importante encuentro en el que se comenzó un nuevo ciclo de charlas lúdicas que se llaman en TIC confío así se llaman las charlas aproximadamente 45 minutos explicando cuáles son los riesgos propios del entorno digital y en donde se hace una aproximación a los usuarios de la red de redes entre 12 y 18 años de edad que manejen conceptos como el grooming el ciberacoso el cestim la ciberdependencia y el material de explotación sexual con el fin de enseñarles a identificarlos y desarrollar habilidades para prevenirlos y difundirlos las charlas son gratuitas y pueden ser solicitadas desde el 8 de julio hasta diciembre del 2020 por las instituciones educativas oficiales y públicas organizaciones públicas y privadas de los 32 departamentos del país durante el encuentro de la ministra en donde fue invitado los embajadores a trabajar de la mano con los líderes comunitarios y junto con ellos lograr impactar a los niños niñas y adolescentes de la región el principal público de estas charlas y uno de los de mayor vulnerabilidad entre los riesgos digitales con esta charla que son espacios pedagógicos gratuitos de 45 minutos el ministerio de tecnología de la información y las comunicaciones espera impactar aproximadamente a un millón de personas durante este de lo que resta de este año 2020 alrededor de este proceso que se estará dando de charlas pedagógicas en TIC Confío es la iniciativa a la cual está invitándose a todos los todas las personas que están alrededor de los niños niñas y adolescentes para que tengan este manejo y tengan el diagnóstico preciso de lo que son los mensajes y también los conceptos antes mencionados del sexting la ciberdependencia el ciberacoso en materia de explotación sexual y el grooming el grooming orientado especialmente para jóvenes entre los 12 y los 18 años de edad en el territorio nacional información económica gracias a Confenalco y tú siempre juntos Confenalco y tú siempre juntos y su crédito de libranza en línea de Confenalco y tú siempre juntos la información económica aquí en Cartagena al día realizar tu crédito de libranza desde casa con Confenalco es muy fácil solicítalo ya a través de nuestro whatsapp 320-578-0547 o en www.confenalco.com allí también encontrarás los requisitos y paso a paso para tu solicitud aplica para empresa con convenio de libranza Confenalco y tú siempre juntos vigila el supersubsidio el periodista polaco Rizar Kapuczynki lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus este virus puede habitar en cualquier parte en personas y objetos con las que entramos aquí estamos en www.lagalanticaradio.com ahí se nos iban pasando otras publicidades pero la principal publicidad es la de Confenalco y tú siempre juntos y su crédito de libranza en línea muchísima atención que la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia Andis ha presentado la cuarta versión de la encuesta de liquidez de las empresas se recibió la respuesta de 200 empresas afiliadas a la Andis y a Acoplásticos con ingresos operacionales en el 2019 por encima de los 71,8 billones de pesos para el presidente de la asociación Bruxmas Master las medidas del gobierno y la retoma de actividades y operaciones ha dado oxígeno a las empresas no obstante esta encuesta de liquidez muestra que las compañías se enfrentan a una difícil situación hay empresas en grandes problemas que requieren de grandes apoyos e incluso planes de salvamento motivo por el cual la ANDI ha propuesto una serie de medidas reunidas en un decálogo alrededor de apoyo a la empresa nacional debemos pensar incluso en mecanismos de salvamento apoyados directamente con recursos públicos y enfocar los esfuerzos en la sostenibilidad de las empresas que son motor de la economía y del empleo se observa en la situación de liquidez de las empresas hoy con información actualizada al mes de junio que se ha presentado una importante mejoría en su liquidez esta situación puede explicarse por varios factores un mayor número de actividades productivas en funcionamiento la reactivación de cadenas productivas y no solo de sectores aislados la racionalización de costos dentro de las empresas ayudas proporcionadas por el sector financiero medidas del gobierno nacional como el día sin IVA y las ayudas como el subsidio a la nómina y a la prima entre otros si bien la liquidez ha mejorado la situación sigue siendo apremiante lo que pone de presente la necesidad de mantener las cadenas productivas operando por supuesto siguiendo todos los protocolos los resultados de la encuesta de liquidez con información recopilada entre las últimas semanas de mayo y la primera de junio muestran que las empresas tienen 35 días para operar sin destinar la totalidad de la caja de la compañía para cumplir con todas sus obligaciones es decir la nómina completa incluyendo la seguridad social el pago a proveedores el pago a sector financiero los contratos y los compromisos con la DIAN resultado que representa una evaluación positiva de la situación de las empresas ya que en abril ese total de días para operar rondaba los 11 días y en mayo alcanzó los 23 días en lo que tiene que ver con la liquidez de las organizaciones empresariales en Colombia y esta encuesta que ha realizado la Asociación Nacional de Empresarios Andy a nivel nacional a propósito de información económica ayer se realizó el movimiento 13G si señor así fue catalogado el trabajo que realizó la organización de los puertos del grupo puertos de Cartagena y el terminal Contecar a propósito de la llegada de dos mega embarcaciones estas que transportan un gran número de contenedores o de Teuc conocidas como Post Panamas pues bien ayer las embarcaciones Valparaíso Express y el Guayaquil Express tuvieron la oportunidad de ver como trabajan las 13 grúas en sincronía con dos embarcaciones en el puerto de Cartagena de Indias para Alfonso Salas Trujillo gerente del grupo puerto de Cartagena esta experticia mostrada en el día de ayer da muestra de los 10 años ininterrumpidos que se ha venido trabajando con estas grúas pórtico que fueron utilizadas en la operación que requirió de más de 60 personas de las 13 grúas toda la operación se realizó con los protocolos de bioseguridad en los cuales hay que resaltar que se redujo el número de personal de trabajo de Contecar del que normalmente trabaja en este muelle de la ciudad recordemos que la embarcación Valparaíso Express procedente de Caucedo República Dominicana arribó a las 5 de la tarde a la ciudad de Cartagena el día martes mientras que a las 4 de la madrugada del miércoles hizo su arribo el Guayaquil Express procedente de Panamá con el que inició la operación simultánea de los dos megabuques en la mitad de estos arribos tocó puerto el buque Calais Trader embarcación con capacidad para 2.464 contenedores que también fue atendido por parte del grupo puerto de Cartagena de India fueron más de 5.000 los movimientos que se realizaron dentro de la operación del día de ayer en la que hubo procedimientos de importación como por ejemplo en Valparaíso Express hubo 322 movimientos de importación 58 de exportación y 1950 procedimientos de transbordo para el Guayaquil Express fueron 2.119 movimientos en total de los cuales 21 son de importación 203 fueron de exportación y 1975 fueron de transbordo en esta embarcación que arribó en el día de ayer la otra embarcación que estuvo en medio de las dos fue la Calais Trader que tuvo 17 movimientos de importación 55 de exportación y 542 de transbordo en la información que entregó el grupo puerto de Cartagena de India en palabras de Karen Cure no es un reto no es un reto en el que puede improvisarse con días o meses de entrenamiento se ha requerido más de 10 años y hoy materializamos el sueño de estar trabajando con este tipo de embarcaciones las embarcaciones post panamás estas mega embarcaciones que llegan ya a la ciudad de Cartagena gracias al esfuerzo decidido del gobierno nacional de colocar el carado preciso que necesita la bahía de la ciudad de Cartagena de India para poder recibir estas embarcaciones y más del 70% de los clientes de Argos en Colombia están comprando cemento de manera digital la empresa Argos el grupo Argos que es líder de la industria del cemento en Colombia también es líder de la digitalización más del 60% de los pedidos de cementos están siendo gestionados a través de Argos One ese mismo asimismo la mitad del volumen del concreto que comercializa la empresa en el país se pide a través de una innovadora plataforma es la Argos One que se enfoca en la optimización de los procesos internos en el desarrollo de modelos de inteligencia artificial y en la orquestación del proceso completo de la experiencia del cliente alrededor de la compra del cemento en esta organización o el concreto también la experiencia que tiene el cliente permitiéndole reservar los productos gestionar los pedidos consultar los estados de cuenta y hacer el seguimiento a la entrega y a la calidad del producto estas son las cifras que representan los pedidos realizados en otros países en el 2020 a través de esta plataforma digital diseñada por Cementos Argos Argos One es una plataforma propia el 81% de los pedidos de cementos y agregados en República Dominicana 34% de los pedidos de cementos en Honduras 33% de los concretos y 19% de los pedidos de cementos en Panamá y 39% de los pedidos de cementos en Estados Unidos Argos One toma una relevancia en el contexto actual y seguirá innovando y evolucionando en funcionalidades para continuar en su propósito de brindar soluciones extraordinarias a los clientes de Cementos Argos Más noticias aquí en www.lagalacticaradio.com sonidos que integran al mundo en la primera digital de Cartagena al streaming de audio www.lagalacticaradio.com www.lagalacticaradio.com y nuestra página de Facebook Live Galácticos de El Deporte 4 proyectos de infraestructura aeroportuaria turística y de vivienda buscan en Cartagena de manera virtual capital extranjero de la mano de ProColombia el escenario para conquistar las inversiones europeas será la tercera versión del Colombia Investment Wrap Show el evento más grande de promoción de atracción de inversión extranjera que organiza ProColombia en el Reino Unido y otros mercados de Europa que inició este martes y termina en el día de hoy entre los proyectos cartageneros que buscan atraer inversión está la modernización y ampliación del aeropuerto Rafael Núñez cuya estimación inicial prevé requerirá de inversiones por 600 mil millones de pesos este terminal este terminal el tercer movimiento de pasajeros en el país hasta antes de la pandemia busca ampliar sus instalaciones con un nuevo muelle internacional con puentes de embarque y desembarque directos para atender la demanda de nuevas aerolíneas hacia el futuro la construcción del nuevo aeropuerto o ciudadana aeropuerto también tocará puertas a inversionistas europeos reveló ProColombia un tercer proyecto de infraestructura turística que se presenta a los inversionistas extranjeros es un desarrollo hotelero en Barú que contará con 150 habitaciones y 250 apartamentos esta iniciativa está en etapa de estructuración y busca fondos para construcción la cuarta iniciativa tiene que ver con el desarrollo de una urbanización para beneficiar a población menos favorecida es un en este evento pues se presentarán más de 70 proyectos de 12 apartamentos perdón de 12 a 12 departamentos Antioquia Cundinamarca Bolívar Ristralda Valle del Cauca Norte Santander Santander Magdalena Cardas Nareño y Quindío cerca del 42% de estas iniciativas corresponden a infraestructura para el desarrollo vial modernización de puertos y aeropuertos centros de investigaciones y desarrollos e infraestructura de telecomunicaciones que en conjunto suman oportunidades de inversión de 9 mil millones de dólares en la gira virtual por Europa también se presentarán emprendimientos del sector tecnológico energías no convencionales producción sostenible y proyectos de agroindustria es lo que tiene que ver entonces con esta importante feria en la que están participando cuatro proyectos de la ciudad de Cartagena de Indias dos de temas aeroportuarios la ciudad de la aeroportuaria y el fortalecimiento y modernización del aeropuerto internacional Rafael Núñez y la construcción de una infraestructura turística en la isla de Barú como también en el desarrollo de una urbanización para beneficiar a la población menos favorecida aquí en la ciudad de Cartagena de Indias es tiempo de cuidarnos más que nunca seguimos comprometidos con tu bienestar conoce todos los beneficios que hemos implementado a través de nuestros canales virtuales seguimos brindando oportunidades en créditos educación formación empresarial entre otros servicios contigo en cada momento creemos en un mejor futuro con FENALCO y tú siempre juntos vigilando su presubsidio seguir trabajando por ti es darte la opción de realizar tus trámites sin salir de casa si necesitas un servicio de reconexión solicítalo llamando a nuestra oficina telefónica marcando 115 desde celular o fijo cuidémonos quédate en casa Electricaribe somos todos el pago de los servicios públicos esenciales paga recuerda que si no pagamos se acumulan acumula los residuos aprovechables acumula mejor tu tiempo libre acumula buenos momentos en familia pero no acumules tus facturas cuenta con nosotros que en Veolia contamos contigo porque las noticias son muchas y tú debes estar enterado Cartagena al día seguimos en www.lagalacticaradio.com y Cartagena al día muchas personas se preguntan acerca de este proceso del edificio acuarela el cual está combinado a ser demolido por una instrucción que ha entregado un estudio que ha hecho el ministerio de cultura y la procuraduría general de la nación el procurador se refirió en días pasados a propósito de esta situación de que el alcalde de Cartagena debe cumplir lo ordenado y es la demolición del edificio acuarela el alcalde en el universal habló acerca de este de este tema que tiene que ver con el edificio acuarela y tajantemente dijo que no va a derribar aún este edificio así lo dijo el señor alcalde aquí está entonces la declaración del señor alcalde de esta entrevista que se realizó en el mismo y en donde se refirió así bueno ya estaremos aquí gestionando el audio para poder escuchar al señor alcalde a propósito de lo que corresponde a lo que ha dicho alrededor de este tema del edificio acuarela en esta ciudad en virtud pues del señalamiento que ha realizado de que no va a derribar aún este edificio de velar por aplicación de la justicia ellos están obligados a defender a la sociedad civil ellos están obligados a hacer cumplir la ley y sancionar a quienes la infrinjan dice que yo estoy obligado porque él me ordenó y donde están las obligaciones que él ha incumplido me quiere imponer a mí la obligación de tumbar el edificio acuarela es lo único que él le interesa de Cartagena es una pendeja y está aquí otra pendeja y está allá pero a cuántos políticos ha distribuido a cuántos alcaldes a cuántos concejales a cuántos senadores a cuántos gobernadores a ninguno a ninguno porque es que todos los entes en control y los políticos comen del mismo plato entonces no que no me venga que me hablan disciplinario si quiere y la pelea es peleando y yo le tengo más cosas más cosas y ya me están pensando desde el día que yo le dije a un procurador delegado precisamente que me llamaron para hablar de acuarela yo le dije mira es que el procurador puede pronunciar aquí desde hace tiempo me tiene un culo y desde ese día ya las cosas se calmaron y desde ese día ese doctor delegado ha comenzado a hacer nuevas investigaciones inclusive que no tiene nada que ver con el COVID ahí está entonces la posición del señor alcalde beligerante alrededor de este tema del edificio acuarela si bien es cierto este edificio hay que estudiarse bien todo lo que tiene que ver con el mismo porque no solamente está el estudio que ha hecho el ministerio de cultura sino también las disposiciones y las respectivas demandas a través de los entes judiciales que están entabladas por parte de los constructores de esta edificación que ha dicho que ha venido cumpliendo todas las disposiciones que en su momento las administraciones distritales le han impuesto para la construcción de este proyecto ahí está entonces la posición del señor alcalde de la ciudad de cartagena de indias y sigue en el consejo de cartagena el tema de la elección del contralor pues bien el consejo de cartagena confirmó en plenaria que aceptó la renuncia de liliet aguas polo quien aspiraba integrar la terna para la elección del contralor distrital y quien se encontraba en situación de empate con héctor con suegra entendiendo que se le acepta la renuncia solicitamos a la jurídica del consejo que defina cuál es el proceso a seguir lo cual debe ser continuar con el cronograma pero primero debemos tener el concepto jurídico y una vez lo tengamos hacer la proposición para la elección del contralor y presentarla a la corporación dijo David Caballero aguas polo explicó que el documento que envió al consejo que se retira porque no está interesada en seguir participando de dicha convocatoria por razones de índole personal y familiar la renuncia fue aceptada por la mesa directiva de la corporación edilicia en uso de sus facultades legales así quedó entonces la terna para el cargo de contralor que estará estudiando el consejo de cartagena de indias luego de resolverse el empate entre aguas polo y consuegra ya no es necesario consolidándose este último como uno de los ternados y recordemos que se había pedido un concepto al departamento de la función pública para resolver el empate entre aguas polo y consuegra ya no tiene que hacerse uso de este recurso entonces la terna queda conformada de la siguiente forma Erika Mendoza Gómez 75 puntos Freddy Quintero Morales 68 puntos y Héctor Consuegra 67 puntos un punto de diferencia entre Consuegra y Quintero Morales y entre la señora Mendoza Gómez y el señor Quintero Morales hay una diferencia de 8 puntos de 9 puntos perdón entre el uno y el otro es lo que los separa a Consuegra y a Morales no son menos puntos son menos puntos los que los están separando en este momento son 7 puntos los que los separan nos desfasamos en 2 entonces en los próximos días se estará haciendo la elección del contralor se estará haciendo la proposición para mirar si la otra semana ya se tiene el proceso para elegir al contralor de Cartagena de Indias en la terna que ya ha sido definida Erika Mendoza Gómez Freddy Quintero Morales y Héctor Consuegra que son los ternados para cargo de contralor en la ciudad de Cartagena de Indias nos vamos de la información a través de www.lagalanticaradio.com y su informativo Cartagena al día no sin antes resaltar que la AMB está invitando para hoy jueves a una rueda de prensa online con Gilberto Jesús Mendoza de la Asociación Mundial de Bolseo Gilberto Mendoza en horas de la mañana eso de las 10 a través de la app GoToMeeting el organismo pionero quiere compartir con los periodistas todas las conclusiones de la convención online número 99 celebrada la semana pasada y también se hablará sobre las decisiones en materia de ranking y campeonatos que fueron publicadas el fin de semana y que han generado reacciones en la prensa especializada internacional la rueda de prensa contará con la interpretación en español e inglés e inglés español en tiempo real a través de la app Interprefight que se puede descargar por EOS y en Android al ingresar se debe escribir una información que está allí contenida solamente para los periodistas una clave especial y sellamos con la información bien conocida por todos ustedes a nivel deportivo de que han regresado a las prácticas el equipo Atlético Nacional y el Deportivo Cali ellos presentaron a la Comisión de Verificación del Fútbol Profesional Colombiano la revisión de los requisitos de bioseguridad y ya están en práctica estos dos equipos el de el Nacional y el Cali ambos verdes ¿no? ambos verdes los verdes han regresado a práctica en lo que tiene que ver entonces con lo que será la reactivación del Fútbol Profesional Colombiano y una última noticia que tiene que ver en el segmento de la cultura y viene directamente del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias y es la creación de la Comisión Fílmica de Cartagena de Indias Zaya Vergara Zaya Vergara Jaime ha comunicado a las distintas entidades y a la comunidad en general que ha enviado sus dudas y solicitudes con respecto a la Comisión Fílmica de Cartagena en la articulación que viene trabajando el Instituto de Carácter Cultural a nivel central y departamental con el objetivo de institucionalizar la Comisión Fílmica de Cartagena a partir de proyectos que se fraguen en años anteriores o que se fraguó más bien en años anteriores y que a partir de este gobierno se han establecido como una meta dentro del Plan de Desarrollo Salvemos a Cartagena la creación de esta comisión tiene que ver con la comisión de que hay que implementar políticas públicas construidas a partir de consenso ciudadano y por medio de mecanismos participativos una de las funciones de la Comisión Fílmica es orientar y facilitar la producción audiovisual en espacios públicos a través de los permisos unificados de filmación audiovisual este se obtiene a través de la gestión integrada con las distintas secretarías a la fecha de hoy en el distrito de Cartagena no existe de manera oficial una oficina o programa que tengan las facultades de una comisión fílmica distrital y por eso se pide y se está trabajando en la creación de una comisión fílmica cualquier persona o empresa o entidad que argumente tener facultades anteriormente expuestas lo hace como particular y no en asocio o reconocimiento de la alcaldía mayor de Cartagena de Indias ahí está entonces esta información que tiene que ver con el instituto de patrimonio y cultura de Cartagena y la creación de una comisión fílmica toda vez de que en la ciudad se han hecho ya varias grabaciones nacionales e internacionales es apetecida la ciudad de Cartagena para locaciones exteriores y se necesita entonces ha dicho Zaya Vergara Jaime de una comisión fílmica en esta ciudad gracias por estar con nosotros somos Cartagena el día mañana nos escuchamos con más noticias por aquí por www.lagalácticaradio y también en nuestra página de Facebook Live Galácticos del Deporte porque las noticias son muchas y tú debes estar enterado escucha de lunes a viernes desde las 5 y 30 de la mañana por lagalácticaradio.com Cartagena al día entérate de lo que está pasando en Cartagena Colombia y el mundo con Ejel Ortega y Oscar Lora